Jóvenes conectados construyendo radio pública. Sesenta minutos de música independiente llegan a invadir Injubo punto FM. Sonidos ocultos. Sonidos ocultos. Sonidos ocultos. Donde lo oculto se va a conocer. Periodismo de trinchera. Entrevistas, agendas, tocatas, y música directo a la vena. Conducen Negro Damiani y Rod Reyes. Aló, 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 aló. ¿Probando? Muy buenas tardes señores, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto programa ya, sexto capítulo de Sonidos ocultos radio. Aquí estamos con mi querido amigo negro. ¿Cómo está, muchachos? Sexto capítulo de Sonidos ocultos en radio Injubo punto CL. Hoy día tenemos un programa de lujo, un programa que usted va a tener que atesorar durante muchos años. Este es un programa histórico. Tenemos invitado al gran Sam, eh, gran músico, eh, guitarrista, y guerrillero de las band, de la música rock and roll de Chile. Para los que no conocen a Sam, Sam es un eximio guitarrista, callejero, y participa en proyectos súper importantes como Yajaira, Walparet, y Los Cañas. ¿Qué más? Este es como el resumen que estamos haciendo de nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Sam? Buenas, cabros. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Sam? Todo bien. Un buen lunes para hablar y discutir de música chilena, conversar un poco cómo es la escena, cómo ha sido tu trayectoria. ¿Sí? Cuando quieran. ¿Es? Listo. Bueno, lo invitamos entonces a participar con las redes sociales de nosotros a través de sonidoocultos.com, en Twitter, sonidooculto, Facebook, sonidooculto, Instagram, sonido oculto. Compartan esto. Todas las webas sonidooculto. Y aprovechemos de ver el ganador del concurso anterior. Así es, como usted, Sam, sexto capítulo, nosotros tratamos de hacer concursos para la gente, donde vamos a regalar el disco de Bosque de Hawái que tiene Sam y la bolera de la banda Profano que vinieron la semana pasada. Y estos premios se los ganó Juan Pablo Sepúlveda, quien contestó de forma correcta la pregunta que hicimos en el programa pasado. No los voy a latear porque eso fue el programa pasado. Si lo quieren ver, revivir, pueden ingresar a YouTube donde están todos los programas que hemos hecho. Muy bien, muy bien. Sam, para nosotros la primera vez que nos vemos, varias veces hemos ido a cubrir tu música. Y dentro de todo el reporteo que hemos hecho, dentro de las entrevistas que hemos hecho como sonidooculto a Sam, hemos querido partir con algo que quizás no se habla mucho. ¿Te suena esto? ¿Te gusta? Un flashback ahí, bro. Un flashback que te trasladó inmediatamente a algo porque queremos hacer la pregunta central del día. La pregunta de todos los programas siempre seguía en algo así. Y esta oportunidad es, ¿cómo lograr un perfil multibandas con varios proyectos exitosos? Nosotros creemos que era un caso de éxito y un ejemplo para dedicarse a la música y, por favor, expláyese desde lo más general a particular. ¿Cómo lograr ese perfil? Bueno, ¿cómo lo has logrado? Hay que ser muy porfiado, la verdad, y darle, y darle, y tener muchas ganas, la verdad, sin muchas, yo creo, aspiraciones de decir, ya, voy a ser un grupo, voy a ser famoso, voy a ganar plata, y esas cosas como que al final son como limitantes, barreras al final. Si tú lo haces porque te gusta, por amor a la música, y soy persistente, el tiempo te ha resultado. Yo creo que eso ha sido, yo nunca, nunca, eso cuando ahora estamos escuchando Yusoli, que era mi banda que estaba cuando estaba en el colegio, a la raja, esto es del año 93, 94, y... Esto, perdón, hay que decir que es de esta revista antigua, ¿cómo se llama? Magazine... ¿La extravaganza? No, más atrás. Esto es un registro que sacamos de los banales underground de mucho tiempo, ya lo vamos a decir después en el otro bloque, pero son esos detalles que tú estás hablando. Bueno, supongo que en esa época, cuando estaba en eso, jamás pensaba también, así, ah, voy a ser una banda grande, voy a ser famoso, y quiero tener, no sé, discos, como que se fue dando, las cosas se van dando, y uno va va cachando cómo se da la cosa, las bandas de repente se forman bien, y están todos en la misma frecuencia, entonces va, y avanza, y así, no te di ni cuenta, y de repente ya tenés, no sé, todos estos discos bajo el brazo, y a la gente lleva las tocadas, y nada. Oye, Sam, y tú ya llevas más de 20 años haciendo esto, el dando, entregando el tu rock and roll, ¿cuál crees tú que es como el pilar de esto, aparte del amor a la música? Porque nadie puede estar 20 años tocando, o sea, solo por amor, me imagino que que otras cosas también suman a, van sumadas a este amor. Claro, claro, bueno, ahí va también una cosa que es como ya parte del estilo de vida, la verdad, porque si tú seguís más o menos con lo, lo que te dicen, como. La sociedad, ¿sí? La sociedad, y el sistema, tenés que ir a la universidad, después tener auto, tener casa, hijo, familia, puta, la verdad, sí, no podría hacerlo, ¿cachar? Yo como que elegí una vida, eh, quizá más callejera, quizá o más, no sé, más simple, más sencilla, pero, pero disfrutando de la vida, de la música, simplemente, la verdad, y esa ha sido mi postura y he podido hacerla gracias a eso también, sino, imagínate, con, de otra manera, con otras aspiraciones, eh, no, el rock and roll no da tanto para, para, para cubrir, a no ser de ya que te peguí un, un mega hit así a los Rolling Stones, pero bueno, en estos tiempos del pop es un poco más difícil, pero estamos ahí combatiendo todo el rato y funciona igual. Portal. Oye, Sam, ¿y cómo se puede luchar contra estos prejuicios? Porque me imagino que tú te enfrentaste al comentario de, oye, ¿qué estáis como, qué estáis haciendo? Así como están todos tus amigos casados y tú estáis rockeando, no sé, ¿cómo, cómo se supera eso? Porque todos los que estamos metidos en este ambiente, de alguna manera luchamos contra este prejuicio por culpa de la sociedad que nos toca vivir. No sé cómo, ¿cómo lo has hecho? Así. Yo, la verdad, la verdad, me he importado un pico, la verdad. Ahora mismo lo que lo que digan. No raja. Y nada, tengo, bueno, por suerte somos muchos amigos y y los, por decir, los colegas del rock and roll, hay varios y nos apoyamos entre todos y es como un, es una tribu rockera que es muy, muy true, como se dice, muy verdadera y y eso te da como la confianza para seguir adelante y no y no estar ahí como, no sé, es raro, no sé, yo debo mis compañeros de curso y parecen tíos míos. Con la bolsera pelado, güey. Claro, güey, no, pero está todo ya metido en eso y yo parezco el mismo huevón del colegio a los quince años con la pieza llena de póster, güey, en el pelo largo. Pero, puta, feliz, güey, si es la hueá, la clave de estar feliz en lo que uno hace. Y ellos cómo te ven, te ven como rockstar, te ven como, entienden como. El loco del curso. El loco del curso, sí, güey. Igual cómo te ven a vos tus amigos, cómo ven a mis amigos, güey, no, no, no. Y, y no sé, porque ya, una cosa son tus amigos que saben que hacen música y que siguen lo que hacen, otros son los que no saben y cuando llega algo mucho más conocido empiezan a saber que tienes una tremenda trayectoria. Claro. Por ejemplo, ahora que terminaste el Lulapalooza. Ahora que no sé, el Lulapalooza y digo, ay, sí, ah, qué buena Lulapalooza, pero, bueno, Lulapalooza y aquí. Fue, ya. Fue un pico Lulapalooza. Que sabe rock, sabe que la hueá es un, es un, nada, es como un... El festival del marketing. Claro, ¿cachai? No tiene... Ese misticismo. Más importante para mí tocar el bar de René que el Lulapalooza, ¿cachai? La pulenta. No, además, pues eso se nota al final en los escenarios y la energía que se entrega. Ahí en esos clubes, en la hueá está donde verdaderamente va la gente que le interesa la música y ver bandas, ¿cachai? No estos festivales que son como para ir a... A carretear. A carretear, a tomarse selfie. Ay, estoy en Lulapalooza y la hueá, ¿cachai? La hueá como que... Nosotros vamos por otro lado. Nosotros hacemos música para los hueánes que realmente están metidos en la música que les gusta y no estamos vendiendo ni una pomada, ¿cachai? ¿Y cómo lográis esa multi... no es multifuncionalidad, sino en la multibanda que es exitosa, ¿cachai? O sea, que a nosotros nos llama la atención con rock es que yo conozco a hartos músicos que tienen hartos proyectos, pero tú tienes la particularidad que tienes proyectos, pero son buenos los tres, o sea, en su distinto estilo, desde el rock más pesado hasta la psicoelia, pero los tres están súper bien hechos. Y abarcando un abanico, un espectro súper amplio de lo que es el rock, desde mi visión, que tú tenés como una esencia súper granchera, hasta que está llegando la hueá más Dumi y Stoner, lo que queráis, cubriendo muchas cosas que uno no se esperaba. Es una evolución. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo ha sido este proceso, este camino para ti? Bueno, la verdad es que para mí la gracia es que todas las bandas sean diferentes, como que no repetirte en la... no sé, porque, no sé, que Yahaira se parezca a Will Parade, nada que ver, o Yahaira esté medio cruzado con Ganges. Siempre hay un poco algún link... Algún esqueleto, así... ¿Cómo se dice? Con homosoma medio, metido entre medio, pero... Pero... Es básicamente, no sé, es como cubrir... A mí me gusta mucha música, ¿cachai? De, qué sé yo, pendejo. Fui Tracher, ¿cachai? Fue como la primera hueá que me agarró fuerte. Después, y apareció el Grunge. Puta, empecé a fumar Pito, hueón, y apareció Song Garden, y decía, wow, que esta hueá, y Monster Magnet, y cayos... Y bah, pum, explotó, y ahí... Eso fue Yusoli, después Yahaira, después empezó ya la hueá más psicodelia, con... Y apareció Ganges. Y después, como que después de toda esta hueá, como dije, ya, hueón, puta... Tengo unas ganas de tocar como lo que tocaba con Yusoli o mis raíces, y salió algo como Wild Parade, ¿cachai? Que es como... Puta, back to the real roots, de cuando yo tenía 15 años, por decirlo. Como esa energía musical, como que... Que es diferente a, no sé, porque Yahaira que es muy pesado, pero tiene otro tempo, es más... Otra onda, sí. Y de hecho son otras temáticas también en lírica. También, sí. Hay un mensaje más contestatario, más... Claro, claro. Desabran los ojitos. Me desahogo un poco ahí con Wild Parade. De hecho, hemos visto muchas veces letras que cambian de un set al otro, el otro porque hay una especie de catarsis real en Wild Parade. Es lo que vemos como... Exacto, por ahí va la cosa. Y bueno, puta, por suerte se han armado bien y lo más importante es que cada banda se han formado con... Las bandas se forman con los integrantes que tienen. He tenido la suerte de tocar con puros hueones muy bacanes, ¿cachai? Como de puta, desde el, bueno, Yahaira con Comegato, con el Pimpón, con el Piri, con el Seba Arce. Después en Ganyas con el Pape, el Aldo, el Pablo. Y Wild Parade con el Antáneo y el Nes, ¿cachai? Qué puta, bueno. Creo que he tenido suerte con armar buenas pandillas de bandas, que eso refleja que salgan buenos discos, buenas bandas. Al final se ha dado la sinergia que tú dices con las tribus, con los grupos de amigos para hacer lo que a uno les gusta. Al final el camino es el mismo. Exacto. Sí, y también más lo que tú decías de la necesidad de que te gusta mucha música, reflejar mucha música, es al final reflejar lo que uno es, pues eso es lo que estáis haciendo. Exacto, es como todo lo que, no sé, lo que tú tocas ahí es como lo, al final es lo que tú hayas escuchado, lo que escucháis, ¿cachai? Eso se refleja, puedo estar en un segundo día escuchando toda la tarde, bueno, puta, mucho reggae, dub, y después, bueno, me baja la weá y nos metemos uno, puta, weá, en Slayer, o después, uno, no sé, The Verb, cosas más psicodélicas. Entonces, bueno, la música para mí es, no, no, no me marco mucho como un estilo, o sea, la música es buena, voy a escuchar un grosso disco de jazz, una weá extrema, ¿cachai? Si te gusta, te gusta, ¿cachai? Y si pudiste tocarla, vamos a decir, puta, toquemosla. Oye, Sam, y respecto tú que llevas harto tiempo en esto, en la parte interpretando rock and roll underground, ¿cuál es la diferencia que tú ves de hace 20 años atrás con la escena que te mueves? O sea, tú encuentras que ha sido un cambio evolutivo, hemos crecido, hemos mejorado, hemos cagado, ¿cuál es tu visión de la escena? O sea, ¿de hoy en comparación con cuando tú partiste? Bueno, obviamente antes era todo mucho más pequeño, más limitado, había menos posibilidades de muchas cosas, desde, puta, bueno, el hecho ya de grabar algo era un hueveo, porque tenés que ir sí o sí a un estudio y gastarte plata y... Y adquirir el instrumento ya era complicado. Bueno, aparte. Más caro que ahora, me imagino. Sí, bueno, ahora está caro, pero tenés también miles de opciones. Bueno, ni podés ir, güey, ni podés, puta, güey, cualquier cabro que quiere hacer una banda, llega y junta plata y se compra un Orange, güey, y toca la guitarra, y se compra una Fender. Antes era difícil, era como que había en la Casa Amarilla y... Y con cuevas. Y con velas. Y una amplia, así, este porte. Y nada, pero igual se hacía, no más, güey, las ganan, no más. Pero bueno, era mucho más chico, mucho menos bandas, obviamente ahora está lleno de bandas. Ahora hay gente, tiene... Muchas bandas, se pasó. Caleta de bandas. Y la raja esa, güey, yo creo que el problema de hoy, la verdad, es que para tanta banda que hay, deberían haber muchos más locales, que ese es como el eterno problema de, no sé, de... De Chile, güey. De Chile, yo creo. Digámoslo, porque eso no ocurre en otros países, güey. Pinocho. No, 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 no. Pinocho. Sí, todo es culpa de Pinocho, todo es culpa de Pinocho. Todo es culpa de Pinocho, güey. No es un fomento tampoco a desarrollar espacios culturales, quizás como todo se trata de llevar a una instancia institucional, más que a un local que pueda tener una mística como lo tiene el René, como Sibai, incluso al New Modem, Curicó, ¿cachai? Que tienen una especie distinta y una parroquia para los que vamos a disfrutar. Son lugares de encuentro, más que ir a escuchar música, que obviamente se agradece. Si no hay música, uno va igual porque es parte de la familia. O sea, uno va que se encuentra con amigos, pero bacán que leen la oportunidad a las bandas de poder expresar su arte y lo que quieren decir, porque es súper importante. Sí, bueno, hay muchas bandas y el problema, yo sé cómo es el problema, porque conozco muchos de los dueños de los locales, son amigos míos, yo los conozco a todos. Y sé que la huevada es como un problema ya como político, ya como realmente municipal, que no sueltan las patentes, que es todo un atado tener una patente para tener un local y la huevada. O sea, parte por ahí el problema. Claro, exacto. Entonces, ahí, bueno, así no va la ciudad. Pero igual uno siempre, el underground se la arregla y hace tocatas por ahí, por allá y están los locales que siempre apañan y a veces pasan cosas lindas como el Festival Gustaco, que es donde se congregan todo esto y como que... Se reúnen todas las tribus underground. Exacto. Oye, un poquito de redes sociales, aquí están. Redes sociales, loco. Mateo Música Chilena, buenísima, saludos. Bueno, Mateo, saludos para el león. Cristian León, aguante cabros, ocultos. Juan Pablo Seguris. ¿Laura me gané en la polera? No, weón, mentira. ¿Qué? Pues te ganaste, hombre. Sí, weón. Oye, vamos a cerrar el primer bloque y pongamos una canción ya. Ya está sonando de Ganges hace rato. Hace rato. Y queremos ver si nos vamos con Sonic Rhythm Show. Sonic Rhythm Show. Y volvemos. Sonic Rhythm Show. Sonic Rhythm Show. Sonic Rhythm Show. 1 jeu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pronto, pronto. Es ingeniero también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué te parece? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te parece? 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 Estadio lleno, ¿Qué te parece? Estabas motivado. Estabas motivado. ¿Qué te parece? Por favor, ¿cómo fue esa experiencia? No, fue muy brutal, la verdad. No sé si estábamos preparados para eso, pero nos tirábamos igual y por lo menos con White Pared, que fue la primera. Y nada, fue increíble porque imagínate, era un estadio nacional lleno. Éramos el único telonero. Éramos el único telonero. Y público rockero también. Y público rockero. Eso fue lo bueno. Y gracias a los dioses, la weá sonó bien y el público enganchó porque la verdad nos deben haber conocido el 1% de todo el estadio. ¿Cachai? Y la weá aprendió y el público reaccionó a la raja y nada, salimos bien parados de la weá. Fue mortal. Una energía increíble, no sé, tocar en un estadio así. Y bueno, después se repitió con Sábat. Con Sábat, chau. ¿Cachai? Que ya era como, no sé, no sé qué más, más allá se puede ir, difícil. Y bueno, sobre todo para Yajaira también, que somos, pero imagínate, hijos, weón, bastardos de Sábat, pero así no puede estar más claro esa weá. Y nada, nos cayó también del cielo esa tocata, weón, y nada, fue como un honor así, como ya, como una condecoración del rock así que te queda, pero ya. No, increíble. Increíble. Oye, Sam, ¿y la producción cómo se portó con ustedes, con las bandas nacionales? ¿Se portó bien? ¿Lo atendieron bien? Sí, bien. Porque tú cachai que acá está como el, no sé, el mito urbano, como que a las bandas chilenas se les trata mal. Siempre, antes era peor, antes era peor. Ahora he ido cambiando de a poco, de a poco, sí. Sí, pero no, está bien, siempre tenís problemas, como que tenís muy poco tiempo para probar sonido, ese tipo de weás, cachai, como que ya, erís con... Pero eso mismo te da como un, ah, como una... ¡Ah, qué rabia, weón! Una rabia, como una energía, como ya, vamos. Pero ya, hagámoslo mejor, weón. Claro. Y, 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 y podíais aprovechar esa, esa tensión de, frente al, al show que, que, que nada, funciona. Por suerte a nosotros no, no funcionó y, y salió bien la weá. Qué bueno. Oye, 5, 5.32 de la tarde, aprovechemos, estamos justo a la mitad del programa, y el tercer bloque es importante también porque tengo un disco culto, que es un disco de Yajaira. El disco culto de la semana. De la semana. Así que, antes, para cerrar este bloque, ya que estábamos tan guay para ir. Jajajaja. Vámonos con Psycho Fiction. Un Temit ahí para la gente. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y la pregunta la va a inventar Rodrigo ahora. Gracias por ver el video. ¿ ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? 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 Nos acomoda? ¿No? Incluso, ¿no? 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 No, no? Bueno, no? En ese disco, no? hay dos temas. que se pueden reconocer, no? los busquillas, no? ¿No? Tienen otro tema, no? ¿No? ¿No? corto, no? En algún minuto, no? Yo creo, no? ¿No? 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 No? ¿No? Lo que estuvimos creando entre el 2016 y el 2017? Oye, y esa necesidad por seguir haciendo discos, güey, ¿de dónde nace? Es que, los discos son como para terminar ciclos, güey, porque la verdad ahorra hay un... ¿Período de tiempo, es decir? Un periodo de tiempo de la banda y nosotros, la verdad, siempre necesitamos estar creando, como que nos aburrimos de tocar siempre los mismos temas, es como, puta buena onda, pero nos podemos estar tocando, o sea, estar tocando así, dámelo todo el rato, o no sé, la ira de Dios, bacán, pero nosotros, para entretenernos, nosotros siempre necesitamos hacer música y cuando tenemos un cierto número de canciones y cachamos que están calzando, dijimos, ya, listo, va, grabemos. Perfecto. Es como una dinámica de las bandas que tienen, y para mí siempre ha sido de esa manera, como, es una necesidad sacar discos todos los patos. Y una necesidad también, es lo que dijiste, cerrar ciclos de la banda, cerrar ciclos personales también. Es obvio que... Claro, y quedan marcadas épocas, ¿cachai? Oye, Sam, ¿y cómo lo haces para coordinarte con tanto proyecto, tú y los miembros de tu banda? Porque los miembros de tus bandas también tienen otras bandas, entonces me imagino el horario y el calendario que tienen los cabros, ¿verdad? ¿Cómo chuchas lo hacen? Oye, toquemos el viernes, no, es que toco con la otra banda, ¿verdad? ¿Cómo se... eso también pega, ¿cachai? ¿Cómo lo logran? ¿Hay alguna fórmula, güey? ¿Cómo lo hacen, güey? La verdad, no, güey, hay que estar ahí atentos y todo el rato, oye, güey, ya, la regla, es, puta, la banda que saca fecha primero, para la güey, es, es, ¿cachai? A no ser, güey, de que ya, no sé, pues, güey, tenía una fecha y de repente te dicen cómo nos pasó, qué sé yo, con Wild, güey, teníamos una fecha con Yahaira y de repente nos dijeron, oye, güey, van, van a telonear a Cancel Roses, güey, y la güey, puta, chucha. Bueno, ahí ya, esa güey no pasa todos los días, ¿cachai? Sí, güey, güey. Y después Yahaira cedió y después al otro mes le cayó la mano con Black Sabbath, ¿cachai? Es como la ley, cedió la ley natural, son como, es que, son ruedas de respect que se dan entre las bandas, ¿cachai? Pero no ha sido problema, entonces, en general, el tema de coordinación de fecha y todo eso. No, aparte, somos, de partida somos todos amigos, todos los güeyones entre las bandas se conocen y no es tan complicado, la verdad, o sea, ya hay los horarios de ensayo. Por suerte, güey, cada banda tiene su horario y no se topa. Y ya se saben, ya, entonces ya están, cada uno ya saben que, güey, estamos hoy día en Marte y a Yahaira, ya no sé, güey. Exacto, exacto. Ah, ya, ok. Es así, simple nomás. Muy rara vez, hay veces que, ah, de repente, un viernes ya tengo que tocar, güey, más temprano con White Paredes, y después a la tarde con Yahaira, a veces, a veces pasa eso igual, y es divertido también. Sí, creo. Dos tocatas en la noche. Corriendo, corriendo. Hasta tres a veces ha pasado que, está bien, fue parte de la güeya. Y se van apañando igual entre todos. Sí, si nunca es tan complicado el mundo del rock and roll, no es tan rígido, es más relajado, puta una banda, güey, dicen, oye, güey, puta, pueden tocar ustedes después, nosotros tocamos antes, después, todo se conversa, ¿cachai? No, la raja. No hay esa rigidez, güey, del pop. Oye, Sam, maldito pop, como era el pop. Fuck the pop. Fuck the pop. Oye, Sam, cuéntame tu experiencia, ¿cómo fue tocar con dos bandas en Gustaco? Porque me imagino que también es un festival único, y tocaste con los Ganjas, con Yahaira, y celebrando los diez años. Sí, güey. ¿Cómo sobreviviste a eso? Puta, sí, esa es la pregunta, güey. Esa es la pregunta, güey. ¿Cómo se sobrevive, güey, a tocar en Gustaco con dos bandas? Esa es la pregunta correcta. Sí, güey. Un horario complicado. Te acabo, sí. Esa es la güey, porque te toca quedarte obligado todo el carrete del fin de semana, pero nada, qué más entretenido va uno, estar ahí, aparte que ese carrete es espectacular. Es lo mejor. Es lo mejor que hay esa güey, pues es como realmente una celebración ahí de todas las tribus, güey, Ander, y la verdad, la buena onda y la energía que hay en Gustaco es única. Como no hay ningún otro festival que yo conozca, en Chile por lo menos que sea así, todos comparten tan buena onda, como pura, todo muy real, sin ninguna marca de ninguna huevada, vendiendo alguna pomada. No, las huevas son güeyes que van y trabaja gente que vive por ahí, vende su comida. Todo eso es un encuentro que le da una cosa como humana. Es muy, muy rica de a Gustaco. O sea, fue mortal haber tocado con dos proyectos. Aparte el carrete y toda la parte. Sí. No me acuerdo. Sí. Aparte que el mejor público, porque están todos, pero mega con ganas de vacilar, arriba de la pelota. Entonces, es una gran fiesta. Excelente. Oye, pongamos un tema del disco. ¿Qué tema vas? Quiero partir de atrás para adelante ahora. Dale tú. Ay. Serpiente de papel. Serpiente de papel. Buen tema, buen tema. Buen tema del disco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué es tu tema favorito? Es de mis favoritos. Porque encuentro que nos fuimos una volada bien compositiva, bien especial para ese tema. Es como una nueva dimensión ya jairesca. Como un... Sí. Otra... Otro rollo. Otro rollo que... Y que hay así como... Oye, ¿y ahora qué viene? Bueno, ¿qué van a hacer esto? Bueno, ya estamos a temas nuevos. No, ya se viene, se viene el disco nuevo. Excelente. Bueno, antes que suene el tema, muchachos, recuerden, el disco de los yajaires está en todas las plataformas digitales. YouTube, compadre, búsquenlo, está muy bueno. Está la raja el disco. O sea, para llegar y ponerle play. Póngale play nomás, así como nosotros ahora vamos a ponerle play a un tema de este hermoso disco. Serpiente de papel. Serpiente de papel aquí. Música 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 Y ven, hubo un incierto, al cielo se volvió Y los de un sol aumentan el poder Seas como no, serpientes de papel Seas como no, serpientes de papel Se ha cortado el track Pero es para que sigamos hablando Porque la idea es que escuchéis el disco entero Si no, no íbamos a quedar perdiendo tiempo En Youtube, no soy flojo Yajaira va por último Se da la lata poner el nombre Yajaira 2017 Sí, además está muy... Mira, Álvaro Molina dice temón Aguante, Álvarito Oye, el polerón viene con olor a 420 No, no, no No entiendo Viene con bolsillo oculto Viene con el bolsillo oculto Oye, estábamos escuchando serpientes de papel Que era como la antesala, lo nuevo que se va a venir No sé, pero algo hay ahí Algo hay ahí Una nueva beta Serpientes de papel Pueden ser unos papeles Así, algo perfumable Más conocido como los bates Un bate verde Oye, Sam Me gustaría si nos puedes contar algún adelanto De algún plan que tengas con una de tus bandas No sé, algún plan a corto plazo Que nos puedas contar No sé, alguna gira O están enfocados en grabar Bueno, en grabación Estamos metidos con Wild Parade Vamos a grabar pronto Disco nuevo por fin Porque siempre hemos grabado como EPs Como de 5 o 6 temas Ahora queremos hacer un disco, disco Como de 10, 8, 9 temas Que sea así como ya Para hacerla legal Y con Ganyas también estamos En proceso de grabación también Y también nos vamos de gira con Ganyas Vamos ahora a Brasil Un festival que se llama Pananada Mira ¿Qué fecha es eso, Sam? En mayo En mayo En mayo, sí Y ahí vamos a seguir También a otro festival Vamos a Inglaterra Va a tocar con los Ganyas también Cánchate, mira Vamos a hacer un tourcito ahí por UK ¿Y con quién van? ¿Solo ustedes? ¿Van a las bandas chilenas? ¿O van con más bandas nacionales? ¿A UK? Van también parece los Vuelvete Loca Están invitados también en este En este tremendo festival En Manchester, ¿o no? Vamos a Manchester Hay en Brighton Otro festival Y Londres Bueno, ahí se está armando Se está armando ¿Y cómo se gestionan este tipo de festivales? ¿De invitación? ¿Le llega a usted un mail? ¿Lo llaman por teléfono? ¿Cómo funciona la cosa? Estamos trabajando con un booking Que se llama La Unión Booking Que nos gestionó este tourcito Oye, buena propaganda para el booking Porque es buena Que buena que la banda Una banda tan buena Como los Ganyas Puede ir a tocar a Inglaterra La raja Claro, que no es la primera gira No es la primera Ustedes ya tocaron en Inglaterra ¿O no? Sí, habíamos ido hace un par de años A Liverpool Psych Fest Ahí también hicimos un torcillo Un torcillo loco ahí Por Europa Oye, Juan Francisco Calquín Meya pregunta ¿Hay alguna posibilidad De volver a ver el programa Por Pega me perdí la mitad? Sí, compañero Yo creo que renuncia No, no te preocupes Porque esto queda colgado Después lo vamos a seguir compartiendo Y tú lo puedes seguir compartiendo Igual lo vamos a subir A nuestro canal de YouTube De Sonidos Ocultos Subimos todos los Están todos los programas Que ya hemos emitido Están todos en nuestras redes sociales Oye, y Andrés León Y Juan Pablo Que dice uno Con bolsillo oculto Le sirve el polerón Que estaba con neurona Con sed y cambian el tema No, pero Respondan la pregunta Si quieren ganarse el polerón Sí, pues Y ojo que un polerón nuevo No, este polerón No, no No, está nuevo Queda uno nuevo Queda uno nuevo Uno nuevo, sí Estamos aclarando Sí, este obviamente es mío Huevetas Oye, igual alcanzamos a pasar una Oh, no más Tengo una propuesta ¿Cuál? ¿Hay alguna banda Que creas que hay que Ponerle oreja? Banda nacional Por supuesto Banda nacional Sí Bueno, yo que El viernes pasado Tocamos con los Icarus Y está en la raja Los Icarus Lo recomiendo plenamente Muy buena banda Tenemos la reseña del último disco También hay en sonido Púrpura esencial Icarus Gasoline Exacto Bueno, y muy buena Muy buena cepa ahí Para volar Y otro proyecto Que te haya llamado la atención O con bandas que ya has tocado Por ejemplo Yo he leído en entrevistas tuyas Que Vorágine también Un anda que te gustó Vorágine Bueno, Vorágine Pues sí Pero ahora ni nos están tocando Parece No, es que se fueron a Europa Dos cabros Pero volverán Los esperamos Los esperamos ¿Teníamos algún otro datito? A ver qué se me viene ahora Las Lagunas Mentales Están muy buenas también Las Lagunas Mentales Sí, sí Ya sacaron un disco recién Y está muy bueno Mira, hablamos puras bandas Que tenemos reseñas Nosotros fuimos a cubrir El lanzamiento de ese disco Así que ingresas a SonidosOcultos.com Live Review Y puedes leer lo que fue Lagunas Mentales Lanzando su nuevo disco Y ahora cortito Vamos a avanzar un poco Lo que es la Agenda Oculta Esta semana Muy breve Muy breve Ya muchachos Mira Este Juan quiere la Agenda Oculta Porque toca el miércoles En Mar de René Dile la verdad Hay que agradecer también Mi hermano con su banda No, pero el martes primero Martes, martes El 10 de abril Hola, bien omitido Porque si no, no vamos a alcanzar Ah, bueno Lo damos nomás Ya, dale Martes 10 de abril en mi bar Oveja gritona Más rutina sucia No sale precio Tirón de oreja El 11 de abril en Candelaria No sale precio No sale precio, cabro ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El jueves 12 En Le Mi Bar Va a tocar Beso Lésbico Con una banda argentina Que se llama Ta Madre Y la entrada está a 2500 El mismo día En Plaza Caña Va a tocar Daniela Maya Con el proyecto OXA Que una vez lo viste en mi bar OXA, sí, porque fue una cubrida Alguna vez Sí, 3000 preventas 4000 el mismo día El mismo día jueves En mi bar va a tocar Radio Estesia Y Ana Frank Andas bandas como Apoyando la volada Como femenina Así como Exacto Y es gratis Es gratis también El viernes 13 de abril En La Blondie Va a estar Recrucite Banda de Metal Va a estar lanzando discos Van a estar tocando Con Nuclear Con Audiosicópata Y Entomos Sale 5 luquitas El mismo El siguiente día Sado va a estar tocando Oreja Y Tepiret En Bar Lemi Sale 4 luquitas Y el mismo sado En Bar Oxio Va a estar tocando All Tomorrow Con Introspect 5000 pesos Ven cabro Está lleno de tocata Toda la semana Y buenos locales Así que La invitación es que Separen de sus asientos Apeguen sus celulares Y vayan a las tocatas Si pues Eso es la hora de ustedes No de nosotros Y de todos nosotros De todos nosotros Es la hora de seguir Escuchando Sonido Oculto Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Muchas gracias Sam Por haber venido Sam Hemos llegado al final De este programa Y queríamos dejarte el micrófono Para que mandes un saludo A toda la gente Que nos está viendo Y obviamente Donde la gente puede escuchar La música de tus proyectos Si es que quieres dar Las redes sociales O las plataformas Donde están ustedes No sé Spotify Bandcamp Lo que sea El micrófono es tuyo Bueno cabro Muchas gracias por la invitación Aguante el sonido Todo el rato Cuando quiera hermano Y nada Bueno nosotros tenemos ¿Qué tenemos nosotros? Bueno puta la hueá Tenemos Bueno hay facebook De cada banda El ojo que el de Yajaira Es Yajaira Rock El oficial está abandonado Hace años ¿Yajaira Rock entonces? Ahí se pueden tener Desde las tocatas Y todo Lo mismo para Wild Parade Y Ganjas Y nada bueno Pueden buscar en youtube Se los pueden piratear Los discos Lo que quieran La hueá Es que los encuentren Y los disfruten Que la música fluya muchachos Gracias cabro Tremendo programa Nos vemos el otro lunes Gracias también A don Juan Antonio Los controles como siempre Un balazo Gracias A todos los chiquillos De los controles A Inhub también Por darnos la oportunidad De hablar de rock de verdad Gracias Y muerta el pop Que el pop muera